Y con eso ya ganamos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los tresos Sin hacer más comentarios, somos novios Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los tresos Sin hacer más comentarios, somos novios Siempre novios, somos novios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!